Una de las peores tenis de Saucony que he podido comprar Saucony Axon creo que es que se llama El Lopper es pésimo Claro, aquí tenemos más de 300 kilómetros invertidos en esta tenis 300 kilómetros por lo menos La suele estar relativamente bien Pero el Lopper es un completo asco Y no lo digo porque esté sucio Porque de todas formas Sí, uno corre bastante Bastante kilómetro Pero el Lopper se daña demasiado sencillo Con solo limpiarlo La primera vez que lo limpie O intenté limpiar al menos En la primera limpia se le hizo el hueco Ni que decir de los lados Es demasiado mala la calidad Es pésima Este Lopper es pésimo Igual con la otra tenis No solo esa Igual yo Únicamente ruedo en calle Como le digo Pueden tenerse acaso 300 kilómetros Estamos hablando que las compré a finales de noviembre Estamos ahorita No sé Que 18 de febrero Una cosa así Es una pésima calidad Completamente pésima Arrepentido de haber comprado estas tenis Super malas Super super malas Hay mejores opciones La verdad Mejores opciones para unas rodadoras Y ojo Solo estas son Porque tengo las Endorphin Speed Y esas son muy buenas Pero estas son lamentables No es demasiado mala esta tenis Y es un modelo relativamente reciente Pero es malísimo ¿Qué es lo que se llama?